Hola con todos, bienvenidos a vuestro canal En esta ocasión trataremos un tema que le hemos puesto como título ¿Qué se puede obtener de la auxilita? Para ello vamos a utilizar un problema que me permitió dar lectura ¿Qué volumen en condiciones normales de gas oxígeno puede obtenerse mediante la acción de 1500 gramos de auxilita con agua? Muy bien, este es el problema Para resolver este problema en primer lugar hay que elaborar una tabla de datos En este caso hemos elaborado una tabla muy corta que tiene dos columnas y dos filas En la primera columna hemos descrito el peso de la auxilita que en el problema nos da de 1500 gramos que pesa la auxilita y lo que queremos averiguar es el volumen del oxígeno que en este momento aún no sabemos pero que ese es el objetivo de hoy es saber exactamente el volumen del oxígeno El siguiente paso a seguir es establecer la ecuación química balanceada Para realizar este paso naturalmente que se tiene que haber estudiado previamente la teoría porque sin el conocimiento teórico difícilmente podíamos resolver este problema porque aquí vamos a hacer una deducción de la ecuación química o sea es muy importante para resolver problemas de química primero se realice un estudio de la parte teórica para poder establecer la ecuación química balanceada Muy bien Entonces la ecuación química balanceada como se puede observar aquí estoy indicando con el cursor esta es la ecuación química balanceada y como ya dijimos en una ecuación pasada toda ecuación tiene dos miembros este es el primer miembro y en este otro lado está el segundo miembro esta flecha se le produce también en el primer miembro se encuentran los reactantes o también se les llama los reactivos y al lado y acá tenemos los productos cuando se establece la ecuación química balanceada podemos referirnos a la ley de la conservación de la masa cuyo enunciado es la materia no se crea ni se destruye solo se transforma y esto se verifica o se comprueba en esta ecuación química balanceada aquí tenemos los reactivos y acá tenemos los productos que son distintos es decir la materia se ha transformado pero la masa seguirá siendo igual a la de los reactivos muy bien en las ecuaciones químicas hay unos números grandes que están delante de cada compuesto en el primer compuesto que es la oxilita es el nombre comercial químicamente se denomina el peroxido de sodio el peroxido de sodio tiene un número grande que es el 2 y que se denomina coeficiente pero también el sodio tiene un subíndice el número pequeño 2 es el subíndice igual que el oxígeno tiene también un subíndice 2 más aquí la molécula de agua tiene como coeficiente 2 y el hidrógeno tiene un subíndice 2 al reaccionar el peroxido de sodio con el agua se va a obtener acá se tiene un coeficiente de 4 una base 4 dice hidróxidos de sodio así se lee químicamente a este compuesto hidróxido de sodio más el oxígeno que se libera entonces en el problema nosotros le pusimos que se puede obtener del oxígeno lo que se obtiene precisamente es el oxígeno que lo estamos mostrando en la ecuación química se obtiene el oxígeno entonces el oxígeno se puede obtener en un laboratorio utilizando el reactivo denominado el peroxido de sodio lo hacemos reaccionar con agua y vamos a obtener el oxígeno eso perfectamente lo pueden hacer las personas que trabajan en los laboratorios de química estos problemas básicamente son la aplicación de los experimentos que se hacen en los laboratorios de química muy bien una vez que ya tenemos establecidos la ecuación química balanceada debe estar balanceada insisto en esto de balanceada porque en el caso del sodio se multiplica dos por dos cuatro cuatro sodios hay en este medio no hay ninguna otra parte acá también tenemos el cuatro que la ecuación indica que hay cuatro sodios entonces hay igual número de sodios igual habrá el número de gramos será igual si nos referimos al hidrógeno dos por dos cuatro hidrógenos también aquí el número cuatro que abarca al hidrógeno indica que hay cuatro hidrógenos y el oxígeno tenemos dos por dos cuatro aquí dos seis oxígenos aquí también hay cuatro oxígenos y acá dos oxígenos total seis miren están iguales tanto en el segundo miembro como en el segundo miembro tanto en los reactantes como en los productos por eso se llama o decimos que la ecuación está químicamente balanceado que hemos utilizado un método de simple inspección porque para esto también hay varios métodos método de simple inspección método que se llama de dión electrón que quizás probablemente en algún video nos dediquemos a explicar estos métodos muy bien el siguiente paso es determinar el peso de la oxidita ahora ya sabemos cuál es la oxidita es el peroxido de sodio si nosotros recorremos nuevamente solamente estamos tomando en cuenta al compuesto del peroxido de sodio solamente ese compuesto peroxido de sodio y queremos saber cuánto pesa el peroxido de sodio en la ecuación química balanceada cuánto pesa el peroxido de sodio entonces el peroxido de sodio está compuesto obviamente por átomos por el sodio y por el oxígeno entonces multiplicamos dos por dos hay cuatro sodios y un átomo de sodio solito pesa 22.989 como hay cuatro hay que multiplicarlos por cuatro hay que realizar esa multiplicación para saber cuántos gramos hay en este compuesto lo mismo se hace con el oxígeno se multiplica dos por dos cuatro tenemos cuatro oxígenos y un solo átomo de oxígeno pesa 15.999 por cuatro se multiplica y se sabe cuántos está en el peroxido de sodio cuántos gramos luego de multiplicar cada uno de estos elementos químicos y sumarlos obtenemos un resultado equivalente a 155.952 gramos solamente del peroxido de sodio entonces eso con esta cantidad si es que nosotros retornamos un poquito a la ecuación química balanceada diríamos que los 155.952 gramos de peroxido de sodio o de oxidita han producido 32 gramos de oxígeno todos estos datos que estoy indicando no es que sepa de memoria sino que para eso se hace uso de la tabla periódica de los elementos químicos ahí podemos encontrar muchos datos que esa tabla resulta muy útil para trabajar en la resolución de problemas de química muy bien el siguiente paso a seguir es ya plantear una regla de tres simple con los datos que ya hemos obtenido anteriormente y así y así decimos que como 155.952 gramos de oxilita se obtienen 22.4 litros de oxígeno tal vez la pregunta es de dónde han salido estos 22.4 litros de oxígeno que no está constando en el problema como dije inicialmente es necesario tener el conocimiento teórico suficiente como para saber de que efectivamente en condiciones normales siempre en este caso el oxígeno tendrá un volumen de 22.4 litros de oxígeno y luego ahora se pregunta en el problema si con 155 genera 22.4 litros de oxígeno ahora con los 1500 gramos que da el problema de oxilita ¿cuántos litros de oxígeno se obtendrá? entonces hay que realizar la multiplicación de 1500 gramos por los 22.4 litros y ese producto de la multiplicación se divide para los 155.952 gramos de oxígeno y se obtendrá como resultado los 215.45 litros de oxígeno ¿si? es lo que se va a obtener y este resultado obviamente tenemos que hacer constar en la tabla que nosotros tenemos ya elaborada en este problema en este problema y vamos a escribir entonces los 215.45 45 litros ¿no? en este caso estamos hablando de 45 litros ¿de qué? de oxígeno entonces ya con el proceso que acabamos de indicar obtenemos la respuesta es que con los 1500 gramos que da el problema de oxígeno se podrá obtener o se obtiene 215.45 litros de oxígeno entonces de esa forma nosotros estamos dando respuesta al problema que se plantea y que nos y que le hemos puesto como título ¿qué se puede obtener de la oxígeno? ya sabemos que del oxidito o del peroxido de sodio se puede obtener el oxígeno básicamente esa es la pregunta que le hemos puesto en esta ocasión y por ahora eso es todo y nos veremos en una próxima oportunidad gracias